Cuba Información Osvaldo Payalo asesinó el régimen cubano, concluye informe de la OEA. Es uno entre decenas de titulares similares publicados la pasada semana en medios y agencias de prensa. El mensaje es de impacto. Una comisión jurídica experta habría encontrado nuevas pruebas que incriminan a agentes estatales cubanos en la muerte en 2012 en accidente automovilístico de los contrarrevolucionarios cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero. El informe elaborado, se entiende, incluye nuevas evidencias, nuevos testigos, pruebas claras... ¿o no? Pues no. Nada. No aporta absolutamente nada nuevo, 11 años después. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la Organización de Estados Americanos, recoge en un informe la ya conocida coartada de Ángel Carromero, político derechista español, y las acusaciones de la hija del fallecido, Rosa María Payá. Son palabras nada más, sin pruebas. Pero el informe les otorga validez probatoria. Así de escandaloso. Recordemos que un tribunal cubano condenó a Ángel Carromero, dirigente del Partido Popular Español, a cuatro años de prisión por homicidio imprudente, al causar el accidente que acabó con la vida de dichas personas por conducir a gran velocidad en una carretera en obras. A Carromero se le había retirado en su país la licencia de conducir por seis infracciones anteriores. La pena fue cumplida en territorio español, donde su estancia en prisión no llegó a 20 días. Desde entonces Carromero ha declarado una y otra vez en los medios que él no causó el accidente, sino un vehículo que los embistió por detrás. ¿Pero creen que en las redacciones de los medios que dan por válida la tesis del asesinato de Estado han leído el informe de la OEA? Nosotros sí. Nos dice que la Comisión se puso a disposición de las partes para un proceso de solución amistosa. ¿Una solución amistosa para modificar una sentencia judicial que a alguien no le gusta? ¿Y quién le ha pedido actuar a la OEA en un asunto de Cuba que no pertenece a dicha organización? Ningún país serio participaría en un circo semejante. Es un acto de injerencia no sólo contra la soberanía de Cuba como Estado, también contra España, que en cumplimiento de su convenio bilateral sobre ejecución de sentencias penales, acordó con La Habana el cumplimiento de la pena de Carromero en su territorio. Por cierto, en dicho convenio se recoge que España no reconoce sentencias que no demuestren un proceso justo y con absoluta garantía de la defensa. El propio cónsul español en la capital cubana declaró que el juicio había sido correcto, limpio y procesalmente impecable. Y en 2014 el gobierno español, del Partido Popular, negó el indulto solicitado por Carromero. El informe dice que como existen posiciones contradictorias sobre los hechos y ante la negativa de Cuba de efectuar una investigación minuciosa para determinar la veracidad o no de la participación de agentes estatales, ha decidido otorgar fuerza probatoria a los indicios no investigados adecuadamente y a los múltiples elementos de evidencia. ¿Y cuáles son estos indicios o elementos de evidencia? Única y exclusivamente la palabra del condenado, Carromero, y de la familia de Osvaldo Payá, ninguno de cuyos miembros estuvo en el accidente. Ángel Carromero tiene una evidente intención exculpatoria y de reparación de su mala imagen. Y Rosa María Payá, hija del fallecido, trabaja desde hace años en Miami como lobista de la ultraderecha en favor del bloqueo contra Cuba. Su sueldo en la Fundación para la Democracia Panamericana sale, y sobre esto sí están las pruebas, del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué fuerza probatoria pueden tener las palabras sin pruebas de Carromero y Payá? Ninguna. Pero lo más aberrante es que el informe de la OEA exige al gobierno cubano adoptar las medidas de compensación económica a la familia de Payá. Es decir, debe pagar a Rosa María Payá, una persona que a sueldo de Washington, se dedica de manera profesional a destruir los ingresos de dicho Estado cubano mediante la solicitud de más y más sanciones. Kafkiano. En el informe leemos que frente a la versión oficial, el señor Carromero ha indicado consistentemente ante medios de comunicación que lo obligaron a declarar una versión falsa. ¿Sí? ¿Y dónde están las pruebas consistentes de la versión verdadera? Porque las contradicciones de las fuentes únicas del informe, Ángel Carromero y la familia Payá, en sus declaraciones a la prensa, son flagrantes. Repasemos algunas. La principal, las fotografías del vehículo accidentado, no recogen el menor rastro de un impacto trasero, el supuestamente efectuado por el auto-homicida. Carromero declaró al diario The Washington Post que el coche que le seguía era rojo y al diario El Mundo que era azul. Mientras una persona de la familia declaró a la BBC que fue un camión. Carromero sostuvo que Osvaldo Payá salió vivo del accidente e ingresó en un hospital. Rosa María Payá, por el contrario, aseguró que su padre no recibió ayuda médica antes de morir y solo fue llevado al hospital después de muerto. Tampoco se entiende que la tensión de una persecución no despertara al político sueco Aron Modig, que dormía plácidamente y no recuerda nada. Ni que el supuesto auto-homicida, salvo que fuera un camión o un tanque, le sacara de la carretera a menos de 60 kilómetros por hora, velocidad a la que, según Carromero, circulaban. Ni que éste perdiera el conocimiento tras un choque a tan baja velocidad. ¿Qué investigación ha realizado la comisión de la OEA para aclarar semejantes contradicciones? Ninguna. Porque todo no es más que una operación política con revestimiento jurídico a cargo del gobierno de Estados Unidos. El informe incluye otros disparates que le sirven para aderezar el supuesto contexto de violencia, hostigamientos y amenazas previo al accidente. Un mes y medio antes de su muerte, leemos, el señor Payá sufrió un atentado, pues un auto colisionó con el suyo y, como han afirmado sus familiares, el choque fue provocado por un agente estatal en un auto oficial. ¿Así? ¿Y cómo se identifica un auto oficial en Cuba? Porque en la isla hay miles y miles de estos supuestos autos oficiales. Son vehículos de ministerios y empresas públicas, manejados por personal público, muchas veces incluso para uso privado y familiar. ¿Serán todos unos sanguinarios agentes estatales? El informe es un puro panfleto contra el ordenamiento político cubano que, al carecer, nos dice, de elementos esenciales de la democracia representativa, no permite una genuina participación política. ¿Participación política? ¿Qué constitución de un país de la OEA se ha elaborado tras pasar por una consulta popular de 130.000 asambleas públicas y la participación de 7 millones de personas, como la vigente en Cuba? El informe patina hasta llegar al ridículo. Otorga la categoría de defensor de derechos humanos, no solo al fallecido Osvaldo Payá, sino incluso al político español Ángel Carromero. No sigan, por favor, que nos matan de la risa. Nada puede ya extrañarnos si procede de la OEA, cuyo papel es siempre el mismo, el de generar revuelo mediático y presión política contra los gobiernos incómodos al que manda en dicho organismo, el de Estados Unidos. En el caso de Cuba, lo hacen ahora, en un momento clave, en el que la política de asfixia económica contra la isla está en su punto álgido. Pero no podrán.